Hola pistoleros y pistoleras, bienvenidos al primer Casado Pina. Hoy tenía pensado hacer el primer Anecdoteando y contaros ahí qué es lo que voy a hacer en esa sección, pero he decidido empezar con esta sección que es Casado Pina, y no voy a empezar con el que tenía pensado que la enclave de humor iba a ser corto, sino que no sé cuánto voy a tardar en contaros esto que quiero opinar sobre ello en este vídeo. Bien, estoy buscando piso para irme a Madrid y empiezo el 14 de octubre, estamos a 25 de septiembre, no, 26, algo así. He perdido la noción del tiempo de estos días porque estoy en una espiral de papeleo, bancos, llamadas de teléfono, mirar en internet y tal. Bien, yo pensaba que lo difícil de buscar piso iba a ser eso, buscarlo, encontrar uno que estuviese bien, a buen precio, que no entrase claustrofobia a la hora de estar allí viviendo, porque los hay de 22 metros cuadrados, por ejemplo, y cosas así que no está mal cuando vas a vivir, pues si fuese tres meses me daría igual vivir en un sitio así, pero voy un año y la verdad es que me apetece tener un poco más de espacio, sobre todo porque ya sé que algo de soledad voy a sentir, porque me voy de estar viviendo siempre con mis padres a estar fuera en un piso en el que voy a estar prácticamente solo. Entonces, aparte de la soledad, que se me pasará, no creo que me dure mucho, quiero también tener algo de espacio para que encima no me entre claustrofobia, porque si siento las dos cosas a la vez, a lo mejor ya me da un chungo y ya no hago ni el máster ni nada. Entonces, pues quería uno un poco más grande. Yo pensaba que lo difícil iba a ser encontrarlo, buscar un piso grande, mejor amueblado, obviamente, para no tener que gastarme dinero en muebles para solo usarlos un puto año y luego no poder traerlos a casa porque no tengo ya más sitio, porque esta casa ya está bien amueblada, entonces no quería gastarme dinero en muebles, supongo que es normal. Llevar mis platos y tal no me importa porque eso luego lo puedo traer aquí. Entonces, he buscado un piso, me ha ayudado Pablo y no ha habido problema, hemos encontrado unos cuantos que han estado bien. El que más me ha gustado, he dicho, venga, ya está, ya no voy a buscar más, este me gusta, lo voy a coger. Bien, pues llamamos a la agencia, a la inmobiliaria que lleva este piso para reservarlo, me piden algo de dinero para que no me eche atrás y seguro que eso sí que lo voy a perder para por si un día antes de firmar el contrato me echo atrás, me devuelvan ese dinero que he dejado. Aparte de eso, necesito unos papeles que me parece normal, los últimos movimientos de la cartilla, los tres meses, el DNI, muy bien, fotocopias. Mando esos documentos y me dicen que no es suficiente, que necesito alguien que me avale y que esa persona que me avale tiene que ir a Madrid a firmar el contrato junto a mí. No pueden mandar el contrato y que lo firme aquí esa persona, es que una persona que no tiene intención ninguna de ir a Madrid. Bueno, formalidades, puede ser perfectamente normal que tenga que ir allí a firmar el contrato junto a mí. Bien, yo le digo, y no hay una manera de que no me avalen, me han dejado el dinero para que yo pueda pagar este piso durante dos años, si quiero, en la cuenta. Por cortesía de un familiar mío, me lo han dejado. Le digo, no hay alguna manera de que, ya ves en los movimientos, que me lo han ingresado, no hay una manera de que con eso pueda ser mi propia lista. Quiero decir, tú me puedes congelar una parte del dinero y ya es suficiente para demostrar que lo voy a pagar, porque me has congelado un dinero que si no pago lo tienes tú ahí. Pues me pasaron con una chica, que es con la que estoy hablando todo el rato, que es muy amable y en razón a las cosas perfectamente, y me dijo que a lo mejor no había ningún problema, que aún así pasase, pues eso, con los papeles, o tenía que estudiar el departamento de seguridad, seguridad financiera, y que me llamaría para decírmelo. Ella me decía que no quería que había ningún problema, porque al detenerme el dinero era ya suficiente demostración de que puedo llevar a cabo eso. Me llamó hace dos días por la tarde, fue eso, y me dijo que no, que el departamento financiero decía que necesitaba aún así un aval. Yo le dije, bueno, vale, hablé con mis padres, la situación en casa no es la más idónea para que me avalen, aún así lo pregunté y me dijeron que sí, que lo intentase, que no había ningún problema, que lo único que podía pasar era que ya teniendo ese avalista, porque son mis padres los que me van a acompañar a Madrid con la furgoneta para llevar un montón de cosas, entonces me dijeron que podían ser mis padres, siempre y cuando en vez de dos meses de fianza, pues dejarse cuatro o pingo, y le dije, es que eso me da igual, ya te he dicho que estoy dispuesto a dejar dinero ahí congelado, porque me lo han dejado únicamente para alquilar el piso. Bien, estuvo mi padre como loco un día entero yendo al banco, a la oficina del paro, a buscar un montón de papeles que hacían falta para justificar que se iba a ser mi avalista en alquilar el piso. Después de enviar esos papeles al email que nos habían facilitado, resulta que no, que no es suficiente, que después de estar un día y medio buscando papeles, no vale, necesito otro avalista, ya que es mi abuela la que me ha dejado el dinero con toda su buena fe, es la única que se... no la única, pero la que más me parece que podría hacer ese trabajo de avalista, pero es que mi abuela tiene ya una edad y no me parece que tenga que ir a Madrid a firmar un puto papel, porque son cinco horas de viaje, cuatro horas y media, algo así, y no me parece que tenga que ir a firmar ningún papel, dado que ya te estoy diciendo de entrada que tengo el dinero y lo estás viendo. Si te parece que no, mi padre me dijo, oye, no metas a nadie más, diles que pagas los diez meses del piso, que el piso está bien, pagas los diez meses y ya está, y no van a necesitar ningún aval porque ya has pagado todo. Llamé a la chica, se lo comenté y me dijo, del departamento financiero dicen que necesitas aval de todos modos. Vamos a ver, inteligentes, si yo ya pago todo, ¿qué tienen que avalar? No, explicármelo, porque yo no lo entiendo y la mayoría de la gente a la que se lo he contado no lo ha entendido. Probablemente ahora la gente que escuche este vídeo a lo mejor sepa por qué me tienen que pedir el aval. Ya sé que los tiempos en los que estamos son muy duros, ya sé que todo el mundo tiene que cubrirse el culo por si es estafado, pero vamos a ver, ¿qué clase de estafa va a haber si yo ya te estoy pagando lo que quiero comprar o alquilar? Si yo te pago el dinero de los diez meses, que es lo que voy a estar en el piso, ¿qué cipote tienes que avalar tú? ¿De qué te quieres asegurar? Quiero decir, ¿para qué necesitas la firma de una persona cuando sabes perfectamente que te lo voy a pagar? O sea, que está pagado ya, que te doy todo el dinero para ti. ¿Me dejas el piso de tu cliente? Porque es una inmobiliaria, si fuese un particular probablemente fuese muchísimo más racional que una inmobiliaria, porque yo creo que las chicas con las que yo hablo están aquí, en la cadena de mando, y ellas se saben mi historia, les he contado toda mi puta vida, porque llevamos cuatro días hablando por teléfono, yo creo que son ya más colegas que alguien con el que estoy cerrando un negocio, y luego está el departamento de seguridad financiera que está aquí. Entonces las chicas se saben mi vida y me dicen que sí, que tiene sentido lo que les estoy diciendo, y luego les pasan los papeles a esta gente sin contarles la historia, entonces esta gente solo ve números y conceptos, y lo rechaza directamente cuando estas me están diciendo todo el rato que lo que quiero hacer no es tan descabellado. Ha sido muy irónico que lo haya hecho con unas tijeras, porque estoy de muy mala hostia, ayer le contesté ya mal a la chica, porque es que no comprendo como ya diciendo que te lo voy a pagar todo y que vas a cerrar un negocio de puta madre, porque no me puedo ir si lo pago todo, obviamente no puedo echarme atrás porque ya lo he pagado, entonces no voy a quedar en ese piso, y aunque no me quede a ti te da igual porque ya te voy a haber pagado, entonces no comprendo como aún así necesitas un aval. No sé, no sé, estoy muy alterado, solo quiero tener ya el piso, cerrarlo todo y olvidarme, porque han sido unos días de asco, de asco, no sabía que para buscar piso iba a tener que liarla tan gorda, no lo sabía, entiendo lo del aval, ya va a entender que necesitan cubrirse el culo, pero ya con todas las alternativas que hay, todas las alternativas que les he ofrecido, incluso me he ofrecido a pagarlo todo y no han accedido, aún así no entran a razones y necesito un aval. Espero que se acabe ya, que este fin de semana vaya a firmar el piso, este fin de semana o el siguiente, depende si hoy encontramos los papeles que tiene que presentar mi abuela. Y eso, quería desahogarme y contaros esto, si alguien me da la respuesta de por qué ya teniendo pagado todo siguen necesitando aval, la chica con la que hablo no ha sabido explicármelo y parecía más que estaba de mi lado que el de sus jefes o el departamento de arriba, que eso es una suposición mía, pero bueno. Este primer Casado Opina ha sido bastante anárquico, no creo que todos sean así, ni mucho menos, mi intención es hacer las cosas con más humor, con temas que dan para más humor, no un tema tan serio ni que me tenga tan quemado de verdad, tengo pensados otro tipo de temas más aleatorios, está apagado como se esté viendo, voy a parecer subnormal. Cuando los Casado Opina son simples opiniones, esto que he dicho es una simple opinión y además dicha en caliente, o sea que si hablo con alguien que me la razona bien y tal, no voy a tener ningún problema en entrar a razón, pero ahora mismo sigo sin entender para qué necesitas un aval cuando estaría todo pagado, te estoy ofreciendo pagarlo todo. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Toni!